Con su participación en el torneo de verano categoría sub-13 que inició en la cancha la Cotraeco, el club River Play busca comenzar su preparación para lo que serán las competencias oficiales de orden local y nacional. Ya manejando nuevas nóminas del año anterior y este año, acoplando los jugadores que llegaron al club y con toda la actitud para estar en los finalistas. El profesor además destaca la preparación de pretemporada que han tenido los menores con el objetivo de encontrar el once ideal. Yo creo que mi equipo es uno de los pocos que se preparó con pretemporada. Nosotros hicimos toda clase de trabajo que son habituales en pretemporadas y que tienen que hacerse a estas edades para que los niños vayan entendiendo que es un trabajo profesional de preparación de pretemporada, inicio de temporada y la temporada. La invitación queda abierta para que padres de familia inscriban a sus hijos en esta escuela de formación deportiva de la ciudad. Entrenamos los días martes y jueves en la cancha el primero de mayo a las de 4 a 6 de la tarde. Las puertas del club están abiertas para cualquier, desde 6 añitos hasta 16, quien quiera llegar al club.